VINCENT WUD Vincent Wood ha vuelto recientemente de la guerra de Vietnam, ya que ha sido licenciado antes de tiempo por sufrir una lesión en una pierna. Tras su regreso, se una al movimiento pacifista. Tras haber vivido tantas experiencias traumáticas, necesitaba desconectar. Desde entonces, sufre trastorno del sueño. Con especial interés por lo paranormal, siempre queriendo ayudar a personas que sufrían experiencias insólitas, o investigando allá, donde hubiese indicios paranormales, comienza a visitar los domicilios de las personas que le piden ayuda y consejo. Poco a poco, y gracias al programa de televisión nocturno que presenta desde hace años La Hora Extraña, que fue repuesto al finalizar la guerra y emitido en un canal de televisión local muy modesto, su popularidad crece en Brooklyn, y es así como forma la Agencia de Investigación Paranormal, AVGOST. Aunque él se toma muy en serio las investigaciones paranormales, es considerado por muchos científicos como un impostor. En poco tiempo, la Agencia AVGOST gana fama a nivel internacional debido a la alta efectividad de resolución de casos paranormales de toda índole. Vincent es especialista en los siguientes aparatos de investigación. Mide la frecuencia de los campos magnéticos, eléctricos y radiomicroondas cuando hay alguna alteración en el lugar. Cuando esto ocurre, la aguja se mueve de forma muy irregular. Además, se ilumina y suena. Las palabras clave que pueden hacer o pueden indicar que debemos usar este aparato son alteración, sensación de calor, inestabilidad, inestable, captar alguna energía, la aguja se mueve de un lado a otro. Grabadora Nos permite grabar sonidos. Palabras clave que nos pueden ayudar para su uso. Oír, oye, oyen, escuchar, se escucha, grita, reza, sonido. Cámara de fotos Polaroid Hace fotografías de forma instantánea. Palabras clave, hacer o sacar algunas fotos. Contador Geiger Mide los picos o fluctuaciones de radioactividad. Cuando hay mucha radioactividad en el ambiente, se puede sentir sensación de ahogo, fatiga y náuseas. Palabras clave, fluctúan, fluctuaciones, eventos de actividad paranormal. Africa Sims Es estudiante de psicología, joven y muy activa. Realiza muchas actividades y entre ellas la investigación paranormal. Le encanta utilizar todo tipo de aparatos para ello. Comenzó a interesarse por lo oculto porque cuando era niña veía a escondidas el programa de Vincent Wood. Al cumplir los 21 años, solicitó trabajo en la agencia V-Ghost y fue contratada por Vincent debido a su conocimiento en tecnología y diferentes aparatos de investigación paranormal. Africa es especialista en los siguientes aparatos de investigación. E-Field Detecta y localiza la electricidad estática, emitiendo luces de colores, azul, rojo, verde y naranja, y sonidos. Palabras clave Espíritu interfiere Captar interferencias Los pelos de mi cabeza o cuerpo se erizan Arrastrado Frotar algo contra el suelo Videocámara Filmar imágenes Palabras clave Ver Vimos He visto con mis propios ojos videocámara e imagen Cámara térmica Capta la temperatura en personas, animales o lugares a través de la luz infrarroja Formando imágenes luminosas visibles en diferentes colores Palabras clave Comportamiento extraño en animales o personas Cambios de temperatura o poca visibilidad Célula fotoeléctrica Capta el movimiento Palabras clave Movimiento Helen Tchaikovsky Es medium Es una persona mística Que desde muy niña Ha podido contemplar el aura de las personas Puede ver espíritus y escuchar sus mensajes desde el otro lado Con el paso de los años Ha ido aumentando sus conocimientos psíquicos Es una persona extravagante Pero siempre ha ayudado a las personas de forma altruista Ya que ella considera que es un don Que se le concedió al nacer Está reconocida como una de las mejores videntes de Europa Fue llamada recientemente por Vincent Para ingresar como miembro de la agencia AVGhost Helen es especialista en los siguientes objetos Péndulo Un espíritu benigno se encuentra en su interior Capta energías malignas en objetos o lugares Y cuando esto ocurre Se mueve o vibra Palabras o frases clave Emanaciones energéticas negativas Presencias Energías intrusas o negativas Alguien no se observa Mover partes del cuerpo de un lado a otro Salvia Purifica y limpia lugares El humo que desprende absorbe cualquier conflicto Ira, enfermedad o mal Palabras clave Purificar Purificación Escritura automática Fantasmas que nos quieren decir algo al oído Los mensajes recibidos a través de un trance Palabras clave Susurra al oído Voces que nos susurran en el oído Runas Permiten captar o dar un mensaje a través de los fantasmas u otros seres Sentir una presencia Palabras clave Mensaje Me quería decir algo Robert Huger Nació en Nueva Orleans En una familia donde su madre era muy conocida como curandera Y por lo que ha vivido experiencias paranormales en su propia casa desde que era pequeño Estudió para ser sacerdote Además es teólogo y exorcista Título que le fue concedido por el Vaticano Y es un gran consejero y amigo de Vincent Wood Le acompaña desde el inicio del programa Hace bastantes años Robert es especialista en los siguientes objetos sagrados Hisopo de agua bendita Bendecir o rociar lugares o ropas Palabras clave Bendecir Expulsar fantasmas de cuerpos O lugares Agua bendita Crucifijo Protege a las personas y enfada a los fantasmas Palabras clave Manifestarse Manifieste Algo maligno Cruz Símbolo católico Cruz invertida Biblia Es la unión entre el ser humano y Dios También se utiliza para realizar exorcismos Palabra clave Biblia Aceite consagrado O santos óleos Se usa para la recuperación de las almas perdidas Para volver a encontrarse con Dios Reconversión al cristianismo Palabras clave Encauzar el camino hacia la luz Suicidios Protección en el más allá Devolver la fe Y bautizo Todo el camino La muerte La muerte ¡Gracias!